Buenas noches, un saludito también para los muchachos allá en la presa de Tavera, para todas las familias de Henao, y también voy a aprovechar este momento aquí que estamos reunidos aquí todos los Henaos de aquí de Bronx, en la casa de aquí, en el hogar de Quinta, estoy aprovechando el momento también para saludarlos a todos allá en la presa de Tavera, a mi barrio azul, aquellos que me vieron crecer allá en mi barrio, que me conocen, yo soy Ricardo, Ricardo Henao, y de buena honra, ya te sabes, Ricardo Henao, el único que toca requito y canta, ya te sabes, eso es, gracias también le doy a que me ha dado este don que tengo ahora como músico de guitarra, ese es, Chichí Corona también, un saludito para Chichí allá también en la presa de Tavera, que yo sé que vas también a ver este video, que fue mi maestro en música de guitarra, que gracias a él, y por él estoy también por aquí, es un testimonio que también tengo que darle, que estoy por aquí en Nueva York, visitando a Nueva York, en los Estados Unidos de América, también quiero decirles que no se olviden que hay una página por ahí que está acabando, una página web que se llama presadetavera.com, esa es nuestra página, y también es la página del mundo para todo, para todo el mundo, para que disfruten de esa página, entren ahí, empresadetavera.com, que esa página les va a dar muchas informaciones en cuanto a noticias, música, de todo un poco, eso es una página que está bien, que está por la maceta, que está acabando, gracias también al creador de esa página, que también Pedro Juan Henao, y Franje que está también, está trabajando muy bien, y que Dios le bendiga, que siga así, yo le pido a Dios, que también que le dé, que le dé esa virtud, que siga iluminándolo, que siga iluminándolo, para que pueda seguir llevándonos a nosotros, informándonos de todo lo que pasa en la presadetavera, a todos los preseros que están ausentes, que estamos por aquí como estoy yo también, aquí en Nueva York, porque estamos todos regados, y los preseros, de los batistas, los Henao, bueno, ya para no alargarle mucho, para no alargarle mucho este saludo, este saludo también se lo voy a decir, se lo voy a desear, ¿sabe cómo? Se lo voy a desear, se lo voy a desear cantando, se lo voy a decir cantando lo que yo le deseo, al mundo entero, y también a la presa de esta vez, a todos los preseros, como yo que soy presero también, y gracias a la presa, por tenerme aquí, que gracias a Dios también, que me vieron crecer en la presa de esta vez, a muchos de las familias, pero esto es lo que dice así, atiendan esto, se lo voy a desear ahora, cantando para que lo sepan, ¿viste eso? Chichicorona, ya tú sabes, nena como estoy aquí, y es esto que dice así, ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Trospero! ¡Abge felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Trospero! ¡Felicidad! Eso para que ustedes vean Feliz Navidad para todos Y también un próspero año nuevo Le desea Presadetavera.com ¿Lo viste caer?